No vayas a la fígula Buscando respuestas, buscando mi gente, busqué mi lugar Piguémosle a yo que por fin se llera la portuñal Si se da, juro es que nunca le iba a fallar Y ahora solamos los clocks, regreses a ellos Llego un video porque ahora yo Voy a dar vuelta al mundo en menos de un segundo Hace tiempo que a mí derrumbo Ellos me critican y me pregunto Si es por mí o por mi triunfo Yo sigo movilita Venimos de cero, cambiamos el juego Voy dejando pistas Y robemos la pista Madre de Irlanda, New York Mi frente ahora está más capón Solo en Miami, montado en un rock Fesando en Carbondía, te escuches esa canción Y aunque se caiga y se mientes Contigo fue tan diferente Todo cambió de repente, me tienes en cuenta Con andando a mi gente ¿Sabes cómo me llamas? Rampivo al panorama ¿Quieres saber mi nombre? Yo te lo cuento toda España Saben que tripeo Todo golpeo como Tyson a subirme en el ring Pienso en ti y en esa noche Y yo ya no a José Como veía a ti me gusta Me paso mirando tus fotos Me llamo a notas y las botas Tú tan feliz, yo tan roto Tú misma a mí, yo tu moto Tú misma a mí Y yo tu moto Body complex, mami Como este Pajani Me muerto en una pista Y eso me pongo como Pajani Quiero mi cuello Toda nera como el Titanic Me gusta que se pongan mis calles No jodan mis y me suben las notas Acuerdo de esa puta Pero me peleó Me pongo a reír Y buscado También licuado Por esta noche loca Tengo el tim és Y yo te digo No dejo desde el mundo Menos czos segundos Hace tiempo canto en el ring Yo no me criticó Ni me pregunto Si es por mí O por mis triunfos Y fue como visa Venimos de cero, cambiamos el juego Y dejamos dos pistas Y nos vemos a la vista Yeah